Vamos a ver la estructura de los cilios. Los cilios están, por ejemplo, en el tracto respiratorio o también están, por ejemplo, en las células del órgano de corti. Pero bueno, el efecto de los cilios está en otro video y lo que produce en el siguiente video, que es el síndrome de o la enfermedad de Cartagener. Ahorita vamos a ver cómo está compuesto el cilio. Entonces, si tenemos un corte transversal del cilio, o sea, todo esto es un cilio, voy a poner, aquí está la célula, aquí está la célula y va a tener cilios. Esto es un cilio, esto es otro cilio, esto es otro cilio. Si hacemos un corte transversal de uno de los cilios y lo ponemos aquí, vamos a tener una estructura como así, que va a estar compuesta de, son nueve, nueve dupletes, dupletes de microtúbulos con, bueno, esto es en la periferia, es en la periferia. Y en la parte central, vamos a tener un duplete o un dímero de microtúbulos, que es este. Entonces tenemos aquí, aquí tenemos dos microtúbulos centrales, y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve microtúbulos o dupletes de microtúbulos. Aquí no me quedan muy bien las proporciones, pero bueno, tenemos nueve microtúbulos en la periferia y tenemos nueve pares de microtúbulos en la periferia y un par de microtúbulos centrales, que es esta estructura que está aquí. Ahora, cada microtúbulo, cada polímero de microtúbulo, cada dímero de microtúbulo va a estar unido entre sí por una proteína que es la nexina. Esta proteína es la nexina, que es lo que une un dímero de microtúbulo con otro. Y aparte, cada microtúbulo va a tener un brazo de lienina. A mí me recordemos que, por ejemplo, cuando tenemos el transporte de la membrana, que tenemos el microtúbulo y aquí estaba la proteína dienina, así más o menos es aquí, aquí tenemos el microtúbulo y tiene brazos de dienina. Esta molécula que se está poniendo así, esta es la dienina. Una cosa son los brazos de dienina que están así como libres, y otra cosa es la nexina, que es una proteína que es la que une un dímero de microtúbulo con el otro. Bueno, esta es la estructura transversal del cilio. Ahora, este cilio va a estar anclado a la membrana, va a estar aquí anclado a la membrana, y la manera en la que se ancla el microtúbulo es por medio del basal cilio, que digamos es como el cuerpo basal, es lo que va a anclar al microtúbulo. Ahora, aquí en el microtúbulo, o lo que ancla al microtúbulo, va a ser una estructura parecida al microtúbulo, pero esta va a tener, esta tiene nueve tripletes, nueve tripletes de microtúbulos, y no tiene el par central de microtúbulos. Entonces, igual voy a poner un corte transversal del basal cilium, este es el basal cilium, y aquí voy a poner el basal cilium, entonces son nueve tripletes, entonces uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, entonces así están en tripletes, y son nueve periféricos, y no tenemos ninguno central. Esta estructura, esta estructura va a estar aquí, 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 en cada uno de los cilios, el cilio va a estar anclado a la membrana por medio del basal cilium, que es una estructura que tiene nueve tripletes de microtúbulos, y es lo que va a anclar a esta otra estructura, que tiene nueve, nueve dímeros, o nueve, sí, nueve dupletes de microtúbulos con un par central. Entonces, digamos, aquí está el microtúbulo, aquí va a generar una estructura así como el túbulo, entonces aquí está la célula, esa es la célula, vamos a tener el cilio que va a estar así, bueno, ese es el cilio, entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, entonces aquí estoy tratando de poner así los microtúbulos, que son nueve periféricos, así, supongamos que están como, pues, o sea, así, a distancia, entonces digamos que son las estructuras así, y el par central, así, entonces digamos todo esto es el cilio que puse así, pero en realidad pues son microtúbulos así como los puse, aquí nada más puse nueve, pero es un dímero, entonces aquí son nueve periféricos, uno central que es el rojo, y así tenemos varios, y esta estructura está anclada al basal cilium, o es lo que lo ancla a la membrana, el basal cilium que igual, aquí imaginamos como una estructura así como tubular, aquí tenemos nueve, entonces nueve tripletes, nada más voy a poner una raíz tectiva de un triplete, entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, este es el basal, el basal cilium, y este es el cilio, cilio, que tiene, si hacemos un corte transversal de uno de estos que es el cilio, se vería así, tiene nueve dupletes de microtúbulos en la periferia y un par central, y si hacemos un corte transversal del basal cilium, tenemos nueve tripletes de microtúbulos sin el par central, y es esto lo que ancla la estructura del microtúbulo. Ahora, la anexina es lo que comunica un dímero de microtúbulo con el otro, y es lo que permite que el cilio se mueva, recordemos que el cilio se mueve así, de hecho tiene un polo que se mueve rápido y luego se regresa lento, se mueve rápido y se regresa lento. Este movimiento se da por la anexina, porque la anexina comunica a los microtúbulos, y hace que se puedan mover de manera similar o al mismo tiempo. Ahora, aparte tenemos, recordemos que están las uniones GAP, que son uniones, son canales que comunican una célula con otra, aquí tenemos una célula que tiene cilios, aquí voy a poner otra célula, igual que tienen los cilios, van a estar comunicadas por uniones GAP, esta es una unión GAP, que es como un polo, y por ahí de las uniones GAP, esto permite que las células se coordinen de cuándo van a mover sus cilios, o sea, esta célula mueve sus cilios al mismo tiempo que esta mueve sus cilios, y la coordinación se da porque están comunicadas por uniones GAP, sino una movería los cilios al tiempo de la otra, lo que hace la coordinación, la coordinación de que dos o más células muevan los cilios al mismo tiempo, es la zona de uniones GAP, y ahí vemos la estructura del cilio, y ahí vemos la estructura del vaso del cilio, que es lo que lo ancla. Ahora hay que tener mucho cuidado con no confundir la estructura del cilio, que está compuesto por microtúbulos, a la estructura de las microvellecías, que es una estructura totalmente distinta, y se puede decir que las microvellecías es como si fuera una protrusión de la membrana celular, aquí no, aquí está el microtúbulo, así, digamos expuesto al espacio extracelular, aquí está el microtúbulo y no está cubierto por membrana, a diferencia de la microvellecía que sí está cubierta por membrana, pero eso está en otro video. Nada más no confundir el cilio con la estructura, bueno, la estructura del cilio que aquí en la periferia, o aquí el cilio no está cubierto por membrana, versus la microvellecía, que es una protrusión de la membrana. Cuando dibujo la microvellecía la hago así, porque es una protrusión de la membrana. Cuando dibujo el cilio lo hago así, porque no es una continuación de la membrana. Te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!